Solo en triste bada el sol, en la playa busco amor de mi haber, un lugar para mí. Gente es bien y gente es mal, por las aguas no se sale muy bien, el calor sobre paz. De pronto flash, la chica del bikini azul, de pronto flash, hablamos sin hablar, una y no más, estrellas de oportunidad, yo tengo el as y no puedo fallar. No es posible, no es verdad, mi cabeza aún hasta ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul, de nuevo flash, la chica del bikini azul. Venir a inflar, hablamos sin hablar, una y no más, estrellas de oportunidad, yo tengo el as y no puedo fallar. Hoy, hoy, hoy. Ergard de Tijuana y su bikini azul, gracias a Belén que vino a acompañarlo en este reto tan importante, su ex compañera académica vino con su bikini azul para engalanar. Mira, la descubrió. Lo está descubriendo, Ergard. Abrázala, abrázala, eso. Son grandes amigos y por eso se están reencontrando en este escenario. Su amiga, su amiga. Wow. Su amor platónico, esa es la verdad, su amor platónico. Qué bonito momento, por eso me encanta la academia porque aquí se reencuentran amigos, se reencuentran familiares y Ergard estoy segura que con esto está teniendo un momento mágico. Qué emoción. Pero bueno, él se tiene que enfrentar a...